Al despertar Nunca pensé en conocer Fue la ansiedad, la soledad Que me impulsó hacia tu amor No alejaste que mi vida oscurezca sin roceo No alejaste que mis sueños sean tanta ilusión La verdad no entiendo niña Como lograste engañar Magistán tu rojo labioso Los cómplices del mal Y yo te lo creí Y yo te lo creí Mujer sin ley La cruel mentira Me conquistó Y hoy te amo yo Mujer sin ley Después de un día Notaste tú Siempre te sé Yo sin temor Y mucho amor Me enredé En tu pasión Bella mujer No se enferma Mirada fiel Solo eso fue No alejaste No alejaste que mi vida oscurezca sin razón No alejaste que mis sueños sean tanta ilusión Y ahora está metiendo niña Y ahora está metiendo niña Como lograste engañar Hoy quizás tu rojo labio Son los cómplices del mal Y yo te lo creí Y yo te lo seguí Mujer sin ley La cruel mentira La cruel mentira Reconquistó Soy yo como yo Mujer sin ley Después de un día Otras de tú Mujer sin ley Después de un día Mujer sin ley Mujer sin ley Mujer sin ley En mi mente Siempre estás Aquí está mi frente Con una nueva ilusión Mujer sin ley 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 Mujer sin ley